Habil, atrevido, contundente, estos son algunos de los apelativos con los que nos podemos referir a Kane, un jugador que en un solo split se ganó el corazón de los fans de R7 y que ahora está listo para la gran batalla durante Worlds 2024. Aunque Kane ya había demostrado su gran habilidad en otros equipos de la LLA, fue con el arco iris donde realmente brilló. Y es que su especialidad radica en aprovechar al máximo la fase de líneas, gracias a sus duelos de carril y las emboscadas propiciadas por ODI. Además, al jugar campeones a distancia como Tristana o Corki, logra estar siempre bien posicionado. Es por eso que su ratio de eliminaciones concedidas es de las más bajas de toda la LLA. Movistar R7 ha tenido una larga lista de carreros centrales coreanos, pero para él, este mundial significa su primera participación en la escena internacional, la oportunidad para acodearse con jugadores de renombre y para poner su nombre en boca de todos como el hombre que llevará al arco iris más lejos que nunca. Es por habilidad y confianza que estamos seguros de que la escuadra mexicana tiene el mejor mid extranjero del momento, uno que ya se siente como en casa. ¿Y tú qué opinas? ¿Será Keine la columna vertebral del arco iris? ¡Descúbrelo! Este 25 de septiembre con el inicio de Worlds 2024. Por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de Lolli Sports o en nuestras redes sociales para no perderte de nada.